Algo en el País Vasco se inicia en 1870, que es la fecha de la creación, fundación en Bilbao, de una sección de la Internacional. Es sabido que a los dos años hay una crisis y se fractura. En adelante la EFR será siempre marquista. Los socialistas, los marxistas van por otro camino, lo que será PSOE y UGT. Hay decadencia. En los 70 llega a los 80 y surge una nueva sigla, la que se llama FTRE. Paralelamente está lo que se llama la Alianza de la Democracia Socialista, que es una organización más netamente vacuninista, ya no meramente obrerista. Y a la cual digamos que hay bastante más anarquismo que en la fracción, o si quieres, faceta obera. Se llega a interpretar que hay como una raza de los pobres, que el ser pobre también implica una marginación a nivel intelectual, a nivel digamos hasta de vitalidad, de salud. El Estado se reducirá a simples funciones administrativas de los servicios públicos. Hay muchas noticias sobre actividades en la parte del Estado. En este periodo, también en 1910, en el periodo quedamos dos grandes figuras. Uno se llama Vicente García, otro se llama Quirino Gómez, el primer más antiguo en el tiempo. En él llegamos que confluyen, de hecho es el autor, creador, redactor, editor, escritor de los proyectos de la época, el combate de San Sebastián de Bilbao. O sea, regentó una escuela racionalista en la parte del Estado. Tuvo que marcharse por el ambiente contrario, en 1900, a Londres. Las persecuciones de la época. La segunda, este muy abierto, Gómez, es ya algo más posterior. En su gran lugar de actividad es Baracaldo. Es el padre del látigo, el látigo de Baracaldo, motor, hacia 1912 de la primera federación regional anarquista. Fue en Albas Congadar. Que la patria es el último refugio de los infames. Y que la única patria es el universo. Por ejemplo, en Irún hay una escuela moderna, 1909, que hasta publicó una revista. En el país vasco, en Andalucía, en Levante, en todos los sitios, docenas y docenas de anarquistas, digamos, que se consideran, con cierta cultura, que van de pueblo en pueblo, creando escuelas. Cogen a ocho compañeros, sus hijos y les dan clase. Ellos pensaban que la naturaleza era fundamentalmente buena. Y que un problema de la sociedad era que se habían alejado de ella. El pueblo vivía en condiciones infrahumanas. Unos pisos sin ventilación, sin luz, rodeados de porquería, sin ningún servicio sanitario. La raza de los pobres. Y que había que mejorar eso. Y que era, acercándose a la naturaleza, como esto se podía lograr. Era tanto para ellos como que sanitariamente era bueno, como que también implicaba un salto revolucionario. Volver a lo natural. Fines de semana, había charlas, había de todo, del judismo, todo, 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 todo. O sea, decía Navidad, pues la que nosotros aspirábamos se podía vivir así. Y lo vivíamos. Y aquí, pues cuando solíamos estar en el grupo, pues teníamos, bajaba un regato de agua y teníamos como una cascada. Y luego abajo, pues como una piscinita. Y luego todo con bancos hechos con troncos de madera, una cosa rústica. El esperanto como algo que favorecía el cosmopolitismo. El carácter universal. Que no había patrias. Que el mundo era único. Un mundo único. Un idioma único. Un compañero nos dejó, nos dejó una habitación y ya formamos un Ateneo. Y empezábamos ya al esperanto. O dar en cuenta que era un idioma racionalista, creado por una persona. En ese sentido, aún parecía atractivo. Cualquier sociedad anarquista, pues siempre había la frente esperanto. Sindicatos había Bilbao, que ya te digo, estaríamos unos 600 y pico. Estaba Baracaldo, que habría de 200 por lo menos. Luego estaba Asestado. O sea, en todo el margen de la ría había sindicato. Y luego estaba Gallarta. Gallarta también había sindicato. Y había bastantes compañeros. En 1910 se creó la CNT. La CNT, sin duda, la organización revolucionaria más importante que ha existido en el mundo. No es un partido de élites, es un sindicato revolucionario. Se extiende rápidamente. Pero al poco está ilegalizada. A cuenta de una huelga de Bilbao. La solidaridad, pues esta huelga, pone la CNT clandestinidad. 1910 marca el fin de un pre y comienza de otro, que es la fundación de la CNT. Digamos que es la consecuencia, en el mismo tiempo, algo novedoso, de 40 años, 50 anteriores. Y llegan a cuajar en la CNT. Pero al mismo tiempo también presentan novedades. Digamos que va a destacar el componente obrerista del mundo anarquista. Y además va a tener un arma, que va a ser el sindicato único. Antes eran secciones de oficio, el sindicato único. Y se va a extender por toda la península. Aquí tuvo siempre el problema de dificultad de la implantación socialista. Pero aún así, en el paso del tiempo fue cuajando. Hubo el sindicato potente en Vitoria. También en Baracaldo. También en Sistado. También lo subió en Zumárraga, en Tolosa. Y ya en la época republicana, ha habido en el año 31, pues, que fue el asunto que buscuaron. Como llegó allí la CNT. En un año pasado, de siete afiliados a tres mil. Y además, combativos y peleones. El sindicato de la revolución, para mí. Eso implicaba las cosas. Que debía, por una parte, solucionar los problemas cotidianos. Menos horas de trabajo, más salario. Pero al mismo tiempo, la revolución social. Esto es para ir tirando. Pero el Sismofa, al final, implanta el comunismo libertario. Con lo de la colectivización, de los campos, de las fábricas y demás. Que prácticamente lo consiguen en el 36. Creo que la falla es la heredera de la alianza vacuninista. Es una federación que alcanza a toda la península. Que llega a Portugal. Y que tiene, también, mucha presencia en Francia. En principio, no es sindicato. Tanto que es partido político. Si me preguntas qué es por qué nace. Pensemos que no mucho antes, Tosquillo había pedido a los comunistas. Que están en la CNT. Para controlarla. Como en Asturias o en Madrid. Los anarquistas sacan a tiro de los sindicatos a los comunistas. Pero que también aspira a tener la voz sindical. Ten en cuenta que está formada por operos de la CNT. Si quieres, de la fracción más libertaria, más anarquista, más sacra, más antietudoritaria. Y en el país va a ser claramente. Aquí no hubo el treintismo, por ejemplo. Aquí fue anarquista. Quizás porque los que estaban aquí, los ideólogos más fuertes, eran más radicales, ¿no? En caso de Isaac Puente, o de Horacio Martínez Prieto, o de Yoldi, o los de Likiniano y Chapusen. Anarquistas por encima de sindicalistas. Igual el país vasco sí cuenta con lo que llamaríamos un buen grupo de militantes de élite. Isaac Puente, Horacio Martínez Prieto, Yoldi, luego también Roliquiniano, Daniel Orille. Y Isaac Puente es un gran personaje, ¿no? Que de sus frías editaban cientos de miles de ejemplares. Y también estaba a los diez. Hay que ser de que durante muchos años la CNT no siguiera camino a los reformistas. Hasta hace poco casi no había ni una fotografía suya. Es una época, digamos, de grandes periódicos, ¿no? No, solidaridad obrera, CNT del Norte, Horizonte ya en la guerra, que ni suele San Sebastián. Yo creo que en la guerra ya se tuvo un poder que no había tenido antes. Hay unos cuantos batallones, luego ganaderos anarquistas. Ya tenés, no sé, siete o ocho mil combatientes. Hay que decir que la posición básica pues se dio quizá en principio, ¿no? Un televance en Ipúzcoa y se dio básicamente a la CNT. Porque el nacionalismo no plantó cara, solamente la CNT. Era una CNT joven, la Ipúzcoana, ¿eh? Se ha dicho, no sé si comprendas razón, ¿no? Que en la Ipúzcoa de la República, pues casi para demostrar que eras un tío bravo de la CNT, había que haber tenido en alguna acción directa, directa. Pero sí es verdad que son muchos detenidos. Sí, siempre que hay intervención en cuerdas revolucionarias, transportes expulsivos, propaganda anarquista muy contundente, que eran una gente que siendo jóvenes en poco tiempo se convirtieron en gente de brega, dura, gente casi del bronce, contundente y demás. Ipúzcoa creó un famoso batallón, ¿no? Mayoritariamente en Ipúzcoanos, el Sarko y Banchetti, y también en buena parte el Malatesta. Malatesta fue, por tanto, más el batallero anarquista. Más combativo, más duro y más exigente, y más dispuesto a plantar caos los nacionalistas y demás. Otro día, aunque el Bacuén también tenía lo suyo, y de hecho, luego Franco, a ver, ¿cómo ha tenido el Malatesta? O sea, era... Que a mí el fusilamiento, ¿eh? Tuve la fama de que había liquidado hasta la derecha, la margen derecha, hay que decirlo así. Esto me hacía esto, no lo sé hasta qué punto.